Hola, soy Vlad, voy a jugar el torneo de maestro de la quinta de la teoría, entré por la ventana porque hubo un jugador que tenía que entrar en el máster de quinta y de sexta, eligió el de sexta, así que acá estoy, voy a ver si puedo dar como el potro hizo hoy con Sovincilic, alguna sorpresa. ¿A qué viene, Bulata, al máster? ¿Viene a ganarlo? Si, vengo a ganarlo, la cagada que tengo, no es tampoco tirada, abrir el paraguas, pero tengo la muñeca acá estirada, no puedo entrenar, voy a jugar con una venda, pero si no, sinceramente si, vengo a ganarlo, vengo a ganar a jugar contra Ruiz también, que nunca jugué, no me pude presentar en el otro partido porque se me cayó una rueda encima de la moto en paz. Todas, salieron todas. Pero bueno, nada, a divertirme, la verdad que estoy contento de entrar entre los ocho y vamos a ver qué pasa. ¿Feda, analizaste la zona? Los jugadores que tenés. Tengo que ganar dos partidos, eso ya lo sé, Caporales, el que más me complica, que me molesta si juego de... Está ahí, que no nos escuche. No, bueno, nada, son distintos juegos, la verdad que estoy convencido de que puedo ganar dos partidos y esperemos que así sea, después... Fede, tenés, no sé, 100 mil pesos, te dicen apostó un pleno, alguno, este gana el máster de la quinta, ¿dónde ponés las fichas? En Ruiz. ¿En Ruiz? ¿En Pulat? ¿Pondrías algo? Si tendría muñeca 100%, te aseguro que me las pongo todas a mí, pero hoy no, y por eso también estoy un poquito fastidioso, pero vamos a ver qué pasa. Que se recuperen las muñecas, felicitaciones y mucha suerte, Fede. No veo mal.